Su mirada ya se fue Su perfume ya no está conmigo Solamente sé que ya se fue Sin rumbo fijo ni destino Los momentos que vivimos No te importan pues te has ido Ojalá te vaya bien Que te cuide a Dios le pido Ya no estarás para llenarme con tus besos Solo estaré Con mis recuerdos estoy preso Ya no estarás Me hacen falta tus consejos Solo estaré Recordando el primer beso Porque tu amor me olvidó Sabes Sabes Es muy triste que no estés aquí Pero es más triste el dolor Que dejas Ya no estarás Para llenarme con tus besos Solo estaré Recordando el primer beso Porque tu amor me olvidó Me dejó Porque tu amor me olvidó Me dejó Gracias.